Y yo no me quiero ir de aquí, yo no me quiero bajar de aquí a menos que me corran, ¿verdad? Yo no me quiero ir de aquí todavía. No, no había terminado. Yo no me quiero ir de aquí sin cantarle otra canción a María. María, porque yo creo que tanto en el principio como en el final, hay que invocarla siempre. En el principio de nuestro día y en el final de él. Una, para que interceda, para que nos ayude durante el día, nuestro trabajo, para que nos enseñe lo que nos hace falta aprender para servir mejor a Cristo, para que nos enseñe a amarle. Y otra, para darle gracias. Otra, para darle muchas gracias por habernos llegado a este momento de la noche. En especial, pues, por permitirnos estar aquí. Y yo sé que ella está junto a nosotros intercediendo en nuestros momentos. Yo creo que ella se merece otro cantito, ¿verdad? No, no se oye, como que no se lo merece, ¿o qué? Sí. Se llama todo hermoso. No, no se oye, como que no se oye. Dios, oh, no se oye. Es toda hermosa, oh madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh, rosas sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios, se echaba fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, María, María. Pura esa inmaculada, espejo del Señor. Oh, fuente de la gracia, unida al Redentor. Oh, rosa sin mansilla, encanto virginal. Tú eres la alegría, la gloria del mortal, sellada, fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Oh, vara florecida, del tronco déjecer. En gracia concebida, oh gloria de Israel, dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán. Tú fuiste del Dios vivo, la aurora celestial. María, 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 María. María, María, María. María, María.